excelente acá estamos aquí tengo el instalador on-fly ya le voy a decir más adelante en el vídeo cómo descargarlo de la página oficial de microsoft yo tengo yo en este caso lo va a instalar en windows 7 pero voy a revisar algo primero acá yo voy a revisar la versión que tengo y tengo que asegurarme que tenga instalado el servipack 1 si su caso es windows 7 tiene que instalar instalado el servipack 1 ok yo hice un vídeo tutorial donde explico brevemente en parte de ese vídeo cómo hacerlo te va a aparecer arriba el link y también van a tener el link directo en la descripción para que ustedes puedan ir a ese vídeo que vamos a ver una información adicional acá ok que no dice wikipedia de la versión 4.8 del net framework dice que ya viene incluido acá lo podemos ver en las versiones estas versiones de windows 10 significa que si ustedes tienen esas versiones pues evidentemente no es necesario instalarlo pero cómo hago para ver si yo tengo esas versiones de windows 10 bueno voy a hacerlo en windows 7 pero lo mismo en hacerlo en windows 10 winver vamos en comando winver usted va a escribir winver y le va a dar enter aquí le va a aparecer la versión y usted va a comparar contra lo que tienen acá ok bien aquí tengo el archivo instalar el instalador vamos a darle doble clic ok esperamos y le decimos que sí esperamos que se descomprima recuerden visitar mi canal principal de soporte técnico donde encontrarán muchos vídeos tutoriales que le pueden ser también de utilidad te voy a dejar el link arriba y también lo van a tener en la descripción bueno me va a aparecer mensajito arriba ok recuerde yo estoy haciendo la instalación en windows 7 pero es el mismo procedimiento de descarga e instalación en windows 8 windows 8.1 y en en las versiones compatibles de windows 10 excelente se completó la instalación ok acá lo tenemos ahora voy a decirte cómo descargarlo directamente desde la página oficial de microsoft vamos a hacer reto acá bien como son para descargar le vamos a preguntar a google el que todo lo sabe vamos a escribir net framework 4.8 y le vamos a colocar español ok vamos a seleccionar la primera opción y nos fijamos que aquí arriba dice soporte microsoft en la página oficial de microsoft nada de descargar por archivos por allí que si mega que si drive que si lo subió fulano que citano sultano que si está en file server nada de eso no vamos a descargar archivos desconocidos por allí que no pueden llegar la máquina de gusano troyano virus etcétera etcétera ok vamos a ver la primera opción acá yo lo tengo acá para ahorrar tiempo y seguidamente bajamos rapidito hasta acá abajo bajamos bajamos y aquí tenemos el paquete de instalación que lo podemos descargar esta es la versión sin conexión usted le va a dar clic allí y le va a descargar el paquete completamente nos vamos a dejar la versión online la versión offline la mejor y en la que yo le estoy diciendo que estuvimos acá ok si usted tiene windows 8.1 rt pues va a descargar esta opción es solamente la windows 8.1 rt el resto de los windows lo puede descargar con este instalador vamos a darle clic aquí y aquí me va a decir que me va a empezar a descargar ok yo ya lo había descargado por por eso parece acá esto ha sido todo estos vídeos cortos tecnológicos que te harán la vida más fácil chau hasta la próxima